Con las putas manos en el cielo 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 Llenar concertos, salir del agujero Lo que no te mata te hace más culero Con un pensamiento consigo lo que quiero El infierno me llena el cenicero Toda una vida moviendo el muglero No conocen el amor verdadero Salud pa' la familia y bastante dinero